Si me das dos diamantes BANDA ME FALTA UN DIAMANTE EN CUATO TIROS Hola ahorita como estamos espero que estén muy muy bien Hoy me veo más naranja de lo normal Ah es por la pantalla Hoy traigo un video que me va a dar dolor de cabeza Porque esta es la maquina que más odio de Pragmatic Pero quiero hacer las paces con ella Juicy Fruit señores Una maquina que te garantiza pagarte siempre por lo menos Creo que es un 10X O un 100X No debe ser 10X Osea si apuestas de 5 pesos Lo mínimo que te puede pagar son 50 pesos Entonces a esta maquina Lo que le hace falta es O lo que nos hace falta a nosotros es que se haga grande Por completo el diamante Para que nos pague Si no no nos va a pagar nada Voy a tratar de capturar el bono haciendo tiradas Y si no compramos el bono aparte Pero esta maquina De verdad quiero darle una oportunidad Casi no me la piden en los en vivos Pero yo antes la jugaba bastante Y nunca pude llegar hasta el final Ni siquiera a la penúltima zona Entonces hoy que traemos dinero extra Quiero ver si podemos llegar aunque sea a la penúltima sección Déjenme ver si está Escucho muy bajito No si está bien A la última sección Puede que nos conecte el bono aquí rápido Puede que Este Tengamos que comprar los 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 giros A ver voy a subir de 22 Voy a hacer 30 tiradas Si no conecta Es más damonos turbo Turbo ya para que conecte rápido De verdad que esta maquina Es un dolor de cabeza Es de pragmatic Se llama juicy fruits Y no es de mi top 10 Ni siquiera en mi top 50 De máquinas de pragmatic Pero hoy quiero hacer las pases Y quiero llenar la pantalla Mira es que porque no quieres De 30 25 Cuál es el número de la suerte Cuál maquinita Dime Yo no sé que hacer Para que tú me quieras Ok 1920 Y en una tirada normal Gracias juicy Gracias ¿Quieres que llore entonces? ¿Quieres que llore? Dame los descaters ¿Tiene potencial? Si tiene potencial Pero De hecho pragmatic sacó Una versión de juicy fruits Pero Se llama Bounty algo No me acuerdo como era Este Esta digamos que la original Ay pragmatic A ver voy a empezar Ok Vamos a empezar Más o menos fuerte Y las preguntas Las preguntas La gente que pregunta ¿Por qué no activo este? No me gusta activarlo eso Aquí lo ideal es que nos dé Cuatro scarers Para empezar Ahí está Tres Si nos da cuatro Estamos del otro lado Nos dio tres Está bien Está bien Juicy fruits Respiramos hondo Y tratemos de no hacer corajes Bien ahí Bien ahí Ocupamos dos más Si no No nos va a pagar nada Si no avanzamos de nivel Eso es lo malo de esta máquina Vamos Si no avanzamos No nos va a pagar Ni mouse Y acuérdense Aquí serían La mínima Sería 150 pesos Nos tiene que dar un scatter Si a fuerza Una más Que voy a hacer con un tiro Ahí va a pagar 150 Ah no Te lo da solo O sea Ni siquiera te lo paga Te lo puede dar solo Pero ve nomás Banda Es que De 1500 Me paga 150 Me voy a arrepentir tanto Si nos baja A 10 mil Esto Ok Tres Ok ok Cuatro y cinco Paro Ok Cuatro 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 Ahí estamos ya de ganancia Y acuérdense la ley esa Que no se Si apliquen todo Pero si te paga menos Puede que te pague más Excelente Tres Ok Dos Cuántos traemos Siete tiros ¿Verdad? Bien Scatters Dame Scatters Ok Excelente Dos más Por favor Déjame llegar hasta allá Ok Uno Ok Falta uno Falta uno Tres tiros Dámelo ahí No wey Arriba Bien Scatters Es que Sabía que iba a ser corajes en este video Uno más Uno más Ahí está Ahí está Ahí está Tres Dame tres Bien Ok 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 Ya se empieza a ver mejor esto Ahí estás Excelente Sientes Scatters Bien Bien Ok Ok Dos Scatters Y ya cumplo la misión del video Y si nos da tres más La escáter Es que tres Es que tres Es que tres Es que trece Un cañón que nos dé dos scutters Al final Pero ve, o sea, ya empieza a apagar Ay Es que hasta aquí llego siempre Hasta aquí he llegado siempre Ni siquiera tuvimos profit Ay Es que aquí no sé Qué nos conviene Y hacer tiros Y esperar a que nos conecte Por favor, conéctanos de 25 Así no va a doler tanto El fregazo Pero bueno Este es mi Yo creo que es de los top 5 De máquinas que más Me han Dado dolor de cabeza Y de Yoyopo y de todo Porque Es que, bueno He visto jugadas normales Donde ese Ok, ok, aquí tenemos de 25 Ok, excelente, gracias Les decía que he visto jugadas Donde ese wild grande En tiradas normales Si, 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 si llega a pasar Es una ventaja Pero aquí necesitamos Scariers a fuerza Gracias Dos más Otro, otro, otro Uy, uy, ok Tres Y tres Excelente Vamos que se rompe Ya lo dije Me vale Scatter No digas que se rompe Quique La bufaste La bufaste ¿Por qué no salen Scars? Se empezó muy bien Ahora Solamente te pedía Dos Scars Dos Scars Maquinita Ahí vienen Uy, ay, ay, ay 580 Ay, Dios ¿Cuándo voy a ver Que se llene por completo La Juicy Fruits? Necesitamos Cinco Scars Mira, ¿ves? O sea, que se ponga así El wild está genial En tiro normal Y todavía se puede hacer Más grande Nos ha mantenido Como quiera Es como un sweet bonanza Que te mantiene Y te mantiene Te quita Te da Te pone A ver Si no conecta aquí Me voy a Arriesgar Una de dos mil pesos La he tirado Ay, como quisiera Que conectaras Normal Bueno, a ver Vamos a hacer algo Algo que nunca No me gusta Esto es de 25 pesos Se atoró Se atoró Mi mouse 25 Sería de 30 La tirada Vamos a comprobar Su teoría De que conecta Más rápido Y que este Y que el otro Venga ¿Por qué no me gusta Comprar la apuesta De mayor oportunidad? ¿Por qué no me está Quitando 10 pesos De ley De por tiro? O sea Que esté tirando De 30 La apuesta No significa Que estoy apostando De 30 De hecho Estoy apostando De 25 Y Pragmatic Y Pragmatic Me está quitando Los 5 pesos ¿A poco ya se acabó? Madre mía Ven y lo Ni conecta Está súper rápido Así va Dale, dale Conecta Por Dios 17 Y 6 15 Si Me quedaría Ya, 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 ya Entonces no sirve esto No me gusta Activarlo a mí 2 mil Por favor Llévame Ay, mi mouse 1, 2 Dame 4 Dame 4 Está tranquilo 3 3 3 Ay, bandita De una vez les digo Que si no me conocen Hacemos videos En vivo En Twitch Y en YouTube Así que Denle suscribirse Aquí al canal Denle like Compartan Y suscríbanse En Twitch Ahí les dejo Mis redes En los comentarios Del, del video En el, en los En la descripción Perdón No manches Esto está horrible Ok, 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 ok Ok, ok Se mejoró Me escuchó la máquina Vete pa' acá ¿Por qué vas para allá? Necesitamos 3 diamantes más 1 Ok, faltan 2 Porque te Ay, Dios Falta 1 Último tiro Ok, ah, no, falta otro Diamante Ok Dos tiros Dos tiros, dos tiros Dos tiros Bien ahí Excelente Sientes Excelente con los sientes ¿Cuánto paga? Ay, cabez Que paga excelente Eso No, no te vayas De ahí Ok, ok, ok Los papayos ¿Qué es eso? Jejeje No sé si darle otro De 2 mil O le bajo Ya los escuché Fíjate No estoy ni en vivo Y ya sé lo que están poniendo en el chat Que le baje a la tirada Bájale Bájale Quique, bájale Y no lo voy a hacer Y luego Me van a poner Te dijimos que le bajaras Yo veo el futuro Bandallo No estoy bien 4, 4, 4 Limón Ni modo, limón Ahí va Bien, bien, bien Bien De doble Así Otros dobles Otro, otro, otro Bien así De doble Y de tres Así es Excelente Dos diamantes más Dobles Véngase Otro Hoy Un triple Uy, uy, uy Ahí viene Chuy Se puso bien ¿Qué les dije chat? Ok Dos más Y Por favor Por favor Esta es la intención del video Llegar a ese diamante Que nunca he llegado en mi vida Por favor Nos va a pagar inmenso Si llegamos hasta allá Un scatter más Tenemos 5 tiros Por favor No me hagas esto Me siento como jugando Big Bass Splash Digo Big Bass Que te deja un pescador Así estoy Por favor Por favor Milón Tres tiros Ya Rom Ya Ay Qué emoción Voy a llorar Banda Vean nomás Cómo va a llegar Cómo se va a hacer Gigantesco esto Banda Nunca en mi vida Nunca en mi vida He visto Que se abra todo eso Hoy puede ser el día No se va a ir la luz O algo Por Dios Me faltan 2 diamantes Uy Los 7 Aleluya Por fin Rompí La máquina De Qué tanto odio Juicy Fruits Ve nomás Oh Dios Si me das 2 diamantes Banda Me falta un diamante En 4 tiros Puede ser Max Win Puede ser Max Win El primer Max Win Del canal En la máquina Que más odio Un Scatter más Un Scatter más Ya estamos en 21 No Esto se volvió Scatter, 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 Scatter Scatter Dos tiros Dos tiros Dos tiros Uh Traigo el corazón Pero que si bien No, no Nunca he visto yo eso De a poco Nunca lo voy a ver Dame ese Max Win Un tiro El que quieras Ay, güey Pero ve lo que pagó Es que yo amo esta máquina Les dije que amaba esta máquina 30 mil De ganancia Creo que es nuevo récord Del canal No Lo puedo creer Y ustedes decían Que le bajara de seguro Bueno, no sé Ay, Dios Por fin Por fin Por fin Pude Demostrar Lo que puede pagar Juicy Fruit Cuarenta y seis mil Pelazo, pinche Ay, Dios mío Traigo el corazón No me va a Ay, Dios Ya no va a pagar Ni de chiste O sea No, es que ya Ya no va a pagar Lo voy a comprar De puro morbo Nada más De dos mil quinientos Pero ve nomás Pero ve nomás esta ganancia Dios mío Ay, Dios No tienen idea Banda Esta es la primera vez Que llego hasta allá No tienen idea De las veces Que he jugado esta máquina Y nunca me da nada Qué bueno que ahora Que quise jugarla Nos llevó hasta allá Y ya tenemos No manches Traemos super Hiper Drooper Ganancia Ahora que nos lleve hasta allá No sé por qué no nos conectó Hasta allá ahorita Si nos conectaba Era Max Win No Bien Uy, ojito Que nos repite Entonces se volvió loca La máquina O qué O me escucha Que la odio Y se porta bien Con uno Dos más Dos más Dos más La cancancita También está bien castrosa Otro, otro, otro Dos cincuenta Nos pagó por diez Voy a parar ya aquí Banda Madre santísima Lo que pagó Yusifruts Esto no lo puedo quitar Sí, sí, sí Se quita, sí, se quita Banda Dice ¿Te gustó el video? Sí, sí, sí Si te gustó el video Dale like Y comparte Madre santísima Cuarenta y tres Ay, es que no Lo poco que nos haya quitado Digo, que nos haya quitado Que nos haya dado La máquina que más odio Pensé que iba a ser un video Este Super fail Resultó ser El mejor video Que tengo en el canal Se me hace Así que Ya saben Lo que dicen por ahí No juzgues Una hoja Por su Follaje De la libreta De matemáticas Porque siempre sale Ahí está Esa es la mejor frase Que les puedo decir Y es exactamente Lo que pasó aquí Bandita Muchas gracias por seguirme Recuerda que Hacemos contenido aquí Y en Twitch Y subimos este tipo De videos a este canal Tengo un canal secundario También que te lo voy a dejar Ahí en la descripción Del video Y pues nada Pásensela bonito Sueñen rico Y jueguen con responsabilidad Vámonos